Cambiamos ojos por el cielo Sus palabras tan dulces, tan claras Cambiamos por truenos Sacamos cuerpo Pusimos alas Y ahora vemos una bicicleta La balada que viaja Por las esquinas del barrio Por calles Por las paredes De baños y cárceles Bajen las almas Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos fe Por las lágrimas Con que libros educó Esta bestia Con saña y sin alma Dejamos ir A un ángel Y nos queda esta mierda Que nos mata Sin importarle De donde venimos Que hacemos Que pensamos Si somos Si somos obreros O curas O medicos Bajen las almas Bajen las almas Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos buenas Cambiamos buenas Por malas Y el ángel de la bicicleta Lo hicimos de verdad Lo hicimos de verdad Felicidad De pobre llanto Ni la vida ni la muerte Se rinden con cunas y cruces Voy a cuidar tu lucha Más que con flores Voy a cumplir tu mal Más que con plegarías Bajen las almas Que aquí solo hay pibes comiendo Sacamos cuerpo Pusimos alas Y ahora vemos Una bicicleta Alada que viaja Por las esquinas del barrio Por calles Por las paredes de baños Y cárceles Bajen las almas Que aquí solo hay pibes comiendo Uf! Y ahora mén Para que eres Gracias.